María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme, en el pesebre, junto a tu niño y a San José. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.